¿Qué es el trabajo de la fotografía? Nuestro papá hizo un trabajo durante 8 años que entre las cosas que me permitió es que al tercer día que había asumido lo conocí a Rolando García. Pude hablar, charlar, de alguna manera sentí que pude amigarlo con la facultad, que estaba como enojado de la historia, y de alguna manera eso me permitió conocer algo, y una de las cosas que le dije el día que lo conocí fue que cuando fue la noche de los patrones de la Arcolla estaba en primer grado inferior. Así que es algo que no viví personalmente en la universidad, pero que gracias a él y a muchos de los archivos que me dejó Pude. Yo creo que lo importante es empezar aclarando, que a veces se dice, y es parte del relato que se ha inventado, es que fue un gran golpe a la ciencia. Y yo creo que hay que aclarar un poco, porque en realidad fue un gran golpe a un proyecto político que había desarrollado esa generación, que era el proyecto de desarrollar ciencia en la universidad, y ciencia y tecnología en la sociedad para el desarrollo social. No era solo ciencia en abstracto, sino que era un proyecto muy concreto que tenía su lugar en la universidad. De hecho, por si alguno no lo sabe, Rolando García no solamente fue decano de exactas entre el 57 y el 66, que han hecho los tres largos, sino que además fue el primer vicepresidente del CONICET. Y una de las cosas, el presidente del CONICET era Bernardo Cusano, y una de las cosas que le pregunté personalmente fue cómo veía él, cómo había sido él, la relación que tenía que ver entre el CONICET y la universidad. Y él lo que me dijo en ese momento fue que él, en ese momento había pensado, y seguía pensando, que la investigación se tenía que hacer en la universidad. Porque la universidad era el lugar para hacer investigación. Y yo creo que en ese sentido es importante tener en claro quiénes eran los que, de alguna manera, conspiraban contra ese proyecto que llevaba adelante toda una generación. No solo Rolando García, en exacto hay un montón de gente, pero también gente en otras facultades, como filosofía y letras, arquitectura. La gente que no quería ese proyecto era, por un lado, la gente más tradicional de la universidad, podríamos de alguna manera llamarlos profesionalistas, los que tenían una vida fuera de la universidad y que solo viven la universidad como un lugar para docencia. Por otro lado, también estaban en contra de ese proyecto los sectores de la ciencia, que querían la ciencia fuera de la universidad. Es importante, por ejemplo, tener en claro que no todo el mundo renunció a la noche de los batones largos. Por ejemplo, el presidente del CONICET siguió siendo presidente del CONICET, siguió siendo Bernardo Cusay, y de hecho, hizo una declaración diciendo que era una pena que hubiera habido golpes y demás, que repudiaba la represión, pero que era saludable que de alguna manera la universidad estuviera manejando por la gente que realmente tenía antecedentes científicos y que la política no se metiera en la universidad. Y eso fue un contexto histórico. Y el tercer grupo que no quería ese proyecto era la derecha civil que empujó el golpe de Estado. Ninguno de esos sectores querían este proyecto que empujaba esta generación. Y de alguna manera todos fueron funcionales, sectores dentro de la universidad. Por decir algo, el decano en ese momento de la Facultad de Derecho, Luis Olía, antes de la noche de los batones largos, y después del golpe, asumió la Corte Suprema de Justicia de la dictadura, sin ningún problema. Y bueno, digo, había sectores dentro de la universidad que justamente estaban de acuerdo en que se cortara este proceso. Creo que es importante tener en claro esto, porque cuando uno ve ciertos discursos en medios atacando la universidad pública, menospreciando la investigación de la universidad, generando la idea de que la investigación solamente se hace lejos de la universidad, hoy en día, cuando escuchan eso, hoy en día, de alguna manera lo que se da cuenta es que, no por casualidad, los mismos sectores que empujaron en ese momento, digamos que conspiraron con este proceso, hoy en día vuelven a tener control de muchas razones del Estado. Nada más, gracias. Gracias. Gracias.